¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a hacer un conejo con foamy moldeable que les va a encantar porque es portaplumas. Yo aquí tengo hecho una conejita portaplumas y hoy vamos a hacer un conejo portaplumas hermoso. ¡Comenzamos! Vamos a utilizar de esta bolsita que trae varios colores, de preferencia en tonos claros para poder hacer huevitos pequeñitos y los vamos a poner a que se sequen mientras nosotros trabajamos nuestro conejito. Es muy fácil, vamos a hacer una bolita. Recuerden trabajar en base de vidrio. Y ya que está hecha la bolita nomás rotamos poquito a poquito de la punta para que nos quede la forma del huevo. Y los vamos a ir apilando en diferentes colores a la altura que nosotros queramos. Y vamos a hacer unos tres así sueltos para decorar. Vamos a poner a orear color blanco, color fuchsia y color azul cielo. El color blanco lo vamos a dejar alrededor de 20 minutos y si viven en climas fríos hasta 30 minutos. El color fuchsia como es muy poquito, unos 10 minutos nada más, lo mismo el color azul cielo. Cuando ya está oreado ustedes lo pueden retirar muy fácilmente. Cuando todavía no está oreado se pega al vidrio. Quiere decir que le falta más tiempo. Vamos a tomar de la medida del 8. Recuerden estos son sumamente económicos y los pueden encontrar en internet. Abajo les dejo el link de donde los pueden comprar y son básicos. Vamos a hacer una bolita rotando con la palma de la mano hacia el vidrio. Después de lado vamos a rotar para hacer como una perita y hacer lo que es el cuello. Vamos a marcar lo que son las piernitas. Aquí ya marqué de un lado. Ahora vamos a marcar del otro lado que es como en forma de círculo. Pero tiene que estar sumamente marcado, chequen. Porque cuando seca como que infla poquito. Y alisamos. Chequen. Vamos a hacer una bolita. Presionamos. Y vamos a extender con un rodillo del que se usa para hacer el fundan. Y vamos a rotar. Les va a quedar como una tortillita. La cual le vamos a dar la forma arriba. Como más delgadita. Chequen. Es más ancha de abajo y más angosta de arriba. Le vamos a tomar la medida para que nos quede bien. Y se la vamos a pegar. Recuerden. El foamy moldeable no necesita pegamento. Se pega solo. Mientras esté fresco. Claro. Cuando ya no lo estén utilizando. Siempre manténganlo después de oreado. En la bolsita. Herméticamente. Cierra. Vamos a hacer dos bolitas. Con la medida del tres. Para hacer las patitas. Hacemos la bolita rotando hacia el vidrio. Vamos a presionar ligeramente. Nos va a quedar así. Y con nuestro cuchillito. Vamos a marcar. Dos rayitas. Bien marcadas. Recuerden que cuando seca. Infla un poquito. Y en la parte de atrás. Le damos como una forma triangular. ¿Si ven? Vamos a hacer del número dos. Las manitas. Vamos a hacer dos bolitas. Y solamente. Vamos a rotar. De la orilla. Para hacer. Como una perita. ¿Verdad? Checa. Ya que van en la parte de enfrente. Con nuestro cuchillito. Le vamos a hacer. Los deditos. Y se la vamos a pegar. En puro medio. Checa. Porque va a ir agarrando. Lo que son. Los huevitos. Que hicimos. Al principio. Vamos a hacer. Una bolita. Con la del número siete. Que van a ser. Dos del número siete. Para hacer la cabecita. Y vamos a rotar. Ligeramente. De la orilla. Para alargarla. Un poquito. Vamos a presionar. Y con nuestros dedos. Vamos a hacerle. Una forma. Como de triángulo. Para que quede. Más. Con un acocador. Le vamos a hacer. Lo que es. La forma. De la boquita. La parte. Más delgada. Es la parte. De la cabecita. Donde van las orejas. Y la parte. Más ancha. Es de donde. Vamos a hacer. Lo que es. La boquita. Vamos a poner. Nuestro acocador. Y vamos a jalar. Hacia abajo. Checa. Y nos va a quedar. Lo que es. La boquita. Y con un cuchillito. Vamos a marcar. Para que quede. Así. Como que. Super. Marcada. La boquita. Vamos a hacer. Una bolita. Para hacer. Lo que son. Los dientes. Muy pequeñita. Y solamente. Le vamos a poner. En la parte. De en medio. Vamos a marcar. Checa. Debe de quedar. Bien marcado. Para que no se pierda. Y se la vamos a pegar. En esta parte. De arriba. Recuerden. Esta es la parte. De abajo. Aquí. En la parte. De arriba. Para que le queden. Los dientes. Lo largo. Que ustedes. Lo quieran. Dejar. Voy a hacer. Una bolita. Bien. Pequeñita. En color. Que va a ser. La lengua. Y se la voy a poner. En esta parte. Checa. Y con mi cuchillito. Solamente. Voy a marcar. Hacia abajo. Vamos a hacer. Dos bolitas. Blancas. Pequeñitas. Para hacerle. Lo que es la parte. Donde va la nariz. Y una. En color azul. Y los voy a poner. Donde están los dientes. Y encima. Le voy a poner. La nariz. Checa. En color azul. Ya que mi conejo. Es de fantasía. Vamos a utilizar. Para hacer. Las orejas. Vamos a utilizar. Una del tres. En cada oreja. Hacemos una bolita. Rotamos. De un lado. Y del otro. Y solamente. Vamos a presionar. En medio. Para darle la forma. Vamos a hacer. Dos bolitas. Con la del uno. Para hacer. Lo que es la parte. Del medio. De nuestras orejas. En el color azul. Claro. Solamente. Vamos. Vamos. A rotar. Y le vamos. A tomar. Más o menos. La medida. Y vamos. A presionar. A que queden. Del mismo tamaño. Ya que tenemos. La tortillita. Solamente. Vamos. Vamos. A hacerlo. Como más. Delgadito. De arriba. Y vamos. A presionar. Y le voy. A poner. Un palillo. No lo voy. A enterrar. Y lo voy. A hacer. Así. Como. Despacito. Para no. Desformarla. Y voy. A recortar. La mitad. Porque se la voy. A poner. Hacia. Lo que es. La cabecita. Le podemos. Poner. Ojitos. Pegables. De la forma. Que nosotros. Queramos. O simplemente. Con un. Marca. Fomi. En color negro. Ponerle. Un puntito. Negro. En cada lado. Y un puntito. Blanco. Ustedes. Deciden. Vamos. A poner. Exactamente. Arriba. De la nariz. Los ojos. Checan. Yo. Los escogí. Estos. Me gustan. Abajo. Les dejo. El link. De donde. Los compro. Que son. Sumamente. Económicos. Vamos. A pegarle. Lo que son. Las orejas. Solamente. Vamos. Con un. Tenedor. Arriba. Les dejo. El link. De como. Realizarlo. Sumamente. Fácil. Le voy. A poner. El moño. Antes. De ponerle. La cabecita. Solamente. Le puse. Un poquito. De pegamento. Instantáneo. Y. Vamos. A poner. La cabecita. Pero. No. La van. A encajar. Así. Van. A irle. Rotando. Despacito. Para. No. Desformar. Su cuerpo. Porque. Todavía. Está. Húmedo. Y. Vamos. A hacer. Una. Bolita. Rotando. Hacia. La. Hacia. Lo. Que. Es. El vidrio. Y. Con. Un palillo. Solamente. Le vamos. Como. A jalar. Para. Hacerla. Así. Como. Que. Más. Más. Testurizada. En. Todo. Lo que es. La. 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 toalla para que parezca el pasto, ¿verdad? Y se lo vamos a pegar con silicón. Vamos a ponerlos sobre la base para meterlo al congelador por espacio de tres horas. Vamos a ponerle pega diamantina para darle brillo a los huevitos que va a llevar nuestro conejito. En este caso voy a usar morado, un color azul, un rosa, un transparente y también en color amarillo. Hay en todos los colores y van a quedar fabulosos. Checan el brillo, es espectacular, me encanta. Y los vamos a dejar secar. Ya que pasaron tres horas en el congelador, lo vamos a sacar y lo vamos a dejar dos horas al aire libre y va a empezar a sudar, pero no se asusten, está sacando el agua. Cuando ya esté seco, lo podemos decorar. Aquí ya le puse el brillo a los huevitos, a la parte donde va la pluma y lo decoré con piedras todo alrededor. Le puse rubor de este que es el buenísimo para el foamy moldeable porque queda un calor espectacular. Le resalté lo que son las patitas, las manitas y las orejitas para que se viera espectacular. Como ven, ya quedó listo nuestro portaplumas de conejito para esa personita tan especial que le encantan los conejos. No olviden suscribirse a mi canal, visitar todas mis redes sociales y piquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. ¡Hasta pronto! Bye. Me encantó. ¡Suscríbete al canal!